Hay autores a los que hay que considerar, no queda más remedio, de forma conjunta. Ya lo he hecho con los hermanos Machado, aunque mi primera idea y mi primera duda de hacer un díptico y al final resolví efectivamente unir los dos números, las dos presentaciones, aunque cronológicamente si se hace la lista completa de los autores de la biblioteca, a lo mejor se mete alguien en medio, es perfectamente posible. Mi primera idea de hacer un díptico, que en el caso de los Machado, que por cierto he dejado incompleto porque me di cuenta mientras hacía la presentación de que me faltaban algunos libros de Manuel Machado, mi intención al hacer un díptico, ha hecho algo la cámara y me ha despistado, es increíble, mi intención con los Machado era hacer un díptico a pesar de que eran más hermanos. Era como los hermanos Marx, solo que Manuel y Antonio son como Harpo y Groucho, pero hay un montón más de hermanos que por lo menos merecerían, valdrían detenerse en ellos, como al menos con Chico, no digo ya con Cepo y Gummo, que eso no lo defendería casi nadie, pero José Machado, el pintor, ilustrador, pues a lo mejor merecería más detención. Francisco Machado era más bien un entusiasta, era como el Francisco García Lorca de la familia, es el Francisco de la familia. Pero bueno, mi díptico en principio era con padre, perdón, era con ambos hermanos y no hice continuidad con su padre, que indudablemente ni con más familia, que también merecería una atención, pero no una atención especular, no son como un espejo, no son como una pieza, no son como un díptico de marfil, no, no, nada parecido. Digamos que la duplicidad, la unión se da entre Antonio y Manuel. E igualmente, bueno, y tampoco hice continuidad entre madre e hijo en el caso de D'Alembert, porque tengo por ahí las obras de Madame de Tansan y no ligué a ambos autores, porque desde luego están muy separados, muy atrás mano, muy lejos uno de otro en la obra y en la vida, porque Madame de Tansan abandonó a D'Alembert. Pero en este caso es necesario, es enteramente necesario hablar de ellos conjuntamente, porque de entrada tienen obra conjunta, están unidos, al igual que los Machado están unidos por la obra dramática, los Browning, de Browning, están unidos por, al menos por sus cartas, por sus cartas amorosas, que es una rara concesión a la intromisión en la vida privada, que hago en mi biblioteca, porque están enormemente literaturizadas. Son, bueno, y no porque traten, no por cuestiones de contenido, sino por cuestiones formales. Son cartas que son experimentos literarios, así que sí que merecen estar en una biblioteca, aunque pertenezcan al ámbito privado de la vida de dos poetas. Sobre la vida de estos dos poetas que componen díptico, y que voy a tratar uno detrás de otro, pero que deben entenderse como unidad, aunque, por extensión, quizá Elizabeth Barrett Browning debería considerarse como un capítulo de la vida, un capítulo importantísimo, el más importante de la vida de Robert Browning, porque Elizabeth Barrett Browning, a pesar de ser mayor, de haber nacido en 1806, mientras que Robert Browning nació en 1812, se llevaban seis años, a pesar de ser mayor, murió, como quien conozca su historia sabrá, desafortunadamente, murió prematuramente, murió mucho antes que Browning, que aún vivió hasta 1889, mientras que ella murió en 1861. Y alguien dirá, tampoco son tantos años de pérdida, pero sí que es importante la convivencia, y sí que es importante el matrimonio y la vida común, la vida literaria y privada que hicieron juntos. Quien quiera detalles sobre los Browning, encontrará, yo creo que todos, en este libro, que pertenece a una biblioteca, con lo cual está forrado, y está forrado como forran los bibliotecarios anglosajones, como auténticos psicópatas. Hacen un forro de plástico transparente, y luego lo forran con papel de... Lo he conservado, he conservado el forro, porque se puede retirar la solapa. Generalmente las rasgo y las convierto el libro en una cosa normal y decente, porque ya digo que esto es psicopático. Lo que cuesta es la autora, Vivienne Browning, Vivienne Browning, es evidentemente la mujer, no el señor, que no se dice quién es, se nos dice que nació en Sydney, en Australia, donde su bisabuela Elizabeth, que era prima, primera del poeta, relacionada con él por cerca de 30 años, vivió en Sydney desde 1908 hasta su muerte en 1942. Y de ella viene la mayoría de los secretos revelados en My Browning Family Album, que es este libro sobre la familia Browning, hecha por una descendiente que tiene gran cantidad de fotografías, aunque claro, se me... Sí, sí. Creía que se me había abierto por una foto de la reina Victoria, pero no, esta horonda y rolliza señora es Jimena Browning. Bueno, gran cantidad de material fotográfico impreso acerca de la familia Browning. Todo el mundo que quiera saber detalles sobre los Brownings, esta familia literaria, pues los encontrará aquí, en este álbum, que voy a desnudar, desde luego, no sé si quitarle el forro a pesar de que se pueda... Bueno, tampoco tiene tanto dentro porque... Bueno, estoy bien... No, sí, la solapa se le... Que tiene un poco de mugre, a pesar de que lo he limpiado con alcohol, pero bueno, en fin, lo dejo yo que sé, para que una generación venidera quite el... Este forro de tan mal gusto. Además, los forros sirven para que el libro se deforme. Cuando el plástico se contrae, al final, de forma del libro. Bueno, esto, quien quiera conocer detalles biográficos, artísticos, documentales, y, por supuesto, iconográficos. Por eso lo enseño en primer lugar, porque la iconografía de los Browning, de la familia Browning, está aquí. Aquí están sus... sus casas, sus jardines, sus caricaturas, sus retratos, y anécdotas. Claro, indudablemente, muchas anécdotas, sus bustos. Bien, esto es... esta es la biografía. Quien quiera conocer juicios literarios, o quien quiera una evaluación de su pensamiento, de su carácter, y de su obra, quien quiera una etopeya más profunda, la encontrará en... Chesterton, en las obras completas de Chesterton, en este volumen de Plaza y Janés, que ni son completas, ni... Además, es de esta edición en cartoné que se... que hay que leer... hay que leer así, hay que leer así, porque si no, se rasgan. Si no, esto acaba separándose. Y hay que elegir entre leer o romper el libro. Es una época en la que... Plaza y Janés... es de 1970. Hacía estas ediciones tan loables en su contenido, pero tan desastrosas en su forma. La traducción de esta... de esta biografía que abre el volumen cuarto que contiene las biografías literarias es de... Bueno, hay un montón de traductores. Simón Santa Inés, Emilio González Orbaneja... Bueno, se puede encontrar sin ninguna dificultad en inglés, en la red. Esta biografía de Robert Browning que... que llega hasta donde está la cinta, más o menos, porque ahí empieza la vida de Dickens, es una auténtica belleza. Está escrita con enorme sensibilidad y... con penetración con el matrimonio Browning, con los ideales estéticos y vitales de los Browning, se le escapa una... expresión de inmensa dureza para lo que es Chesterton. Un hombre tan comedido y tan... Dice que cuando... Elizabeth Barrett Browning, que... tenía una salud delicada y durante... su vida familiar se la trató como una inválida, pero al final no lo era tanto y Robert Browning demostró que podía hacer muchísimas cosas viajando con ella a Italia y haciéndola feliz. Claro que esto a lo mejor pudo acelerar su muerte o a lo mejor no. El caso es que fue muy feliz con Robert Browning, fue muy feliz viajando por Italia, alguien que tiene un ideal cultural completamente italiano, pues era donde tenía que estar y... contradijo el marido a su padre al... al demostrar que no había que tratarla como un objeto de cristal. Y dice Chesterton que cuando abandonó su casa, es decir, Elizabeth Barrett Browning, Elizabeth Barrett Browning, escapándose de una manera bastante novelesca, bastante romántica, cuando se escapa para casarse con Robert Browning, dice Chesterton que estaba abandonando la casa de un loco. No puede menos que escapársele esa expresión de extrema dureza contra el padre sobreprotector y sí, digamos, un poco... sí, no demasiado equilibrado de Elizabeth Barrett Browning. Bueno, hicieron una vida inmensamente luminosa, maravillosamente feliz, que acabó con la muerte de Elizabeth Barrett Browning, su salud tampoco... A pesar de que he dicho que pudo acelerar su muerte, pudo todo lo contrario, el sol, la felicidad, la buena alimentación. Quizá lo que hicieron fue prolongarla. Bien, este libro es una biografía... Bueno, el libro que aquí se contiene es Robert Browning, es la biografía de Robert Browning, pero evidentemente, evidentemente, contiene también la vida de Elizabeth Barrett Browning, siendo su carrera literaria y su expansión vital un capítulo, el más importante, de Robert Browning. Por lo tanto, yo dudé en un principio si no debería hacer una presentación conjunta y presentarlo como una comedia familiar, como una teleserie, los Brownings, los Brownings, y fundir la presentación de estos dos volúmenes de su obra poética en Cambridge, pero en realidad es la edición de Houghton Miffin, de la compañía Houghton Miffin. Son las ediciones Cambridge, pero de la compañía Houghton Miffin. pensé hacer un título Los Brownings, pero luego me di cuenta de que a lo mejor no me cabían las fechas de nacimiento y muerte de ambos y que en el título me iba a romper la simetría y el hábito y entonces dije no, por separado, pero es una ficción que estén por separado porque están mucho más unidos que los hermanos Machado, por ejemplo. otros matrimonios tienen obras literarias o creativas más independientes, pero a pesar de ser enteramente independiente la obra de ambos, el mundo que ellos viven es común, es compartido, por lo tanto, ya lo digo, son una unidad, son los Brownings, ese es el matrimonio Browning, literario, el matrimonio literario Browning. Además, es plenamente simétrica la edición, vamos, nos están, las ediciones Cambridge nos están diciendo que son efectivamente parte de una misma continuidad. Curiosamente, los encargué al mismo tiempo antes de que se decretaran las cuarentenas y primero me llegó Elizabeth Barrett Browning y mucho después, mucho después pudo reunirse con su marido que estaba retenido por aranceles, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora en mi biblioteca están como deben estar, unidos, indivisiblemente unidos. Lo que pasa es que por una cuestión de espacio, de organización, a pesar de, ya lo digo, constituir una unidad, empezaré por la que es cronológicamente mayor, Elizabeth Barrett Browning y me detendré en esta edición que, bueno, no contiene sus cartas, ya hemos visto, ya hemos visto, ya he enseñado esta edición de las cartas, esto está publicado por Cambridge, esto está publicado por Oxford, en la colección Oxford Letters, he visto las cartas de Oxford, cartas y memorias de Oxford, está editado por Daniel Carlin y, o Carlin, bueno, en fin, está editado en Oxford. Es uno, es una parte de su correspondencia, claro, ellos tienen muchas más cartas muy interesantes con otros, con otros autores y, pero estas específicamente tienen un valor especial porque es la correspondencia de su cortejo, eso del cortejo suena fatal porque parece en Urogallos o los poetas, los rituales de apareamiento de los poetas, bueno, digamos, de su seducción o de su... Precisamente se casaron por esto, por esta correspondencia, esto es lo que los convirtió en partícipes de un mundo, de un universo poético y estético común. Esta edición es de mil... Vamos, supongo que habrá sufrido reediciones, pero esta en concreto que se abre con un facsímil de la escritura de... de la escritura de... Bueno, de hecho, es que se abre con un facsímil importantísimo porque es la carta en la que Browning, Robert, le dice a Barrett, entonces, porque no estaba... Tenemos que casarnos directamente e ir a Italia. Tenemos que casarnos directamente e ir a Italia. Bueno, esta edición es de... 1989, reimpresa en el 90, yo creo que esto se puede conseguir con bastante facilidad. Como digo, en el volumen de Cambridge no está la correspondencia y no están otras muchas obras importantes, pero desde luego para introducirse en el mundo de Elizabeth Barrett Browning es más que suficiente todo lo que hay. Es más que suficiente. es un volumen de, tengámoslo en cuenta, las obras poéticas de Elizabeth Barrett Browning. Pero, claro, entendemos que como es eminentemente poetisa, es eminentemente una poetisa, está la mayor parte de su obra y lo más digno de consideración, aunque ya lo digo, los apéndices y complementos nunca vienen mal, nunca están de más. Por cierto, que a propósito de la correspondencia, cita Chesterton una opinión de grandes críticos. Es la única opinión brillante que hay en esa biografía de Browning o quizá de las únicas que no es suya. Cita un agudo crítico que ahora mismo no me viene a la cabeza pero es importantísimo para significar y para subrayar que se entenderían entre ellos que esta correspondencia es íntima pero en el sentido intelectual. Es demasiado difícil de comprender y ya digo que muchas de ellas podrían considerarse experimentos literarios casi vanguardistas. volviendo al volumen de Cambridge voy a desnudarlo como procede aunque en este caso es casi impúdico y me podría retar a duelo Robert Browning como lo hizo con quien una vez muerta su mujer consideró que se le faltaba el respeto que se le faltaba el debido decoro a su memoria por cuestiones muchísimo menos desde luego por cuestiones muchísimo menos estremecedoras que desnudarla en público como he desnudado ahora su volumen no admitía ni el menor punto de honor contra la memoria literaria intelectual y vital de su esposa de su mujer Elizabeth Barrett Browning bueno las obras vemos que en el interior también hay bastante belleza las obras poéticas de Elizabeth Barrett Browning que estuvo en la biblioteca pública del condado de Oranje en la avenida Oranje en Cypress Branch esto viene de una biblioteca viene de una biblioteca pública y efectivamente ahora que recuerdo tuve que seccionarle ese forro hecho por psicópatas libreros por libreros psicópatas tiene un retrato en la en el frontispicio naturalmente y cuenta con una introducción nueva frente a las viejas ediciones de 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 en que estaban basadas tiene una nueva introducción de Ruth Adams y bueno tampoco es una nota editorial ah no sí 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 viene una introducción algo más extensa y después se procede a sus a sus obras todas enormemente como se dice ahora culturalistas todas partícipes de ese ideal italiano de ese ideal clásico estoy buscando al final viene una cronología estoy buscando el el índice el índice el índice que se puede que puede usarse como índice porque el índice aquí está al principio el serafín y otros poemas poemas de 1844 poemas de 1850 sonetos del portugués que es quizá por su breve extensión una de sus obras más populares y más impresas porque claro no todo el mundo confía tanto en una autora tan selecta tan digamos elitista tan poco frecuentada como Elizabeth Barrett Browning para hacer ediciones como esta esto es algo universitario claro es algo universitario digamos que el público de Elizabeth Barrett Browning y de su marido no es la inmensa mayoría Las ventanas de Casa Guidi y su quizá su obra más bueno su obra principal Aurora Leigh Aurora Leigh Aurora Leigh que es una novela de formación de educación una es un bildungsroman femenino femenino con una mujer que se parece muchísimo a ella y que tiene un amor muy parecido al suyo y desde luego una formación evidentemente muy muy parecida a la suya si no la misma porque claro lo que sabe la escritora lo que vive la escritora no es necesariamente lo que aparece aquí pero lo que sabe la escritora sí los conocimientos y la educación de Barrett Browning aparecen reflejadas como en un espejo en Aurora Leigh poemas antes del congreso y últimos poemas y abundantes traducciones abundantes traducciones de los de los arcaicos griegos de Apuleyo de Nonno de Panópolis vamos a ver claro son ya digo no son no son autores populares no 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 es para todos no es para todos sí hay de Eurípides de Homero de Anacreonte de Heine y como apéndice están las las juvenilia las juveniles las juvenilia las las juveniles las supongo que ella preferiría que se dijera juvenilia porque claro hay que ser eruditos y clásicos cuando se habla de Elizabeth Barrett Brown la batalla de Maratón y un ensayo sobre la mente un ensayo sobre la mente algún alguna memoria sobre los poetas cristianos griegos sí todo es rebuscadísimo y al final la edición concluye con notas e ilustraciones y una cronología es una poetisa que requiere un esfuerzo un esfuerzo léxico y de conocimientos notable como su marido métricamente es bastante creativa y original bueno Aurora Leigh está en verso blanco y en general mejor pasar tiempo explorándola y buceando en ella y buscando las palabras y buscando los nombres que cita que presentándola desde luego es un valor seguro aunque como digo no sea para todos la belleza que transmite y el sentido común merecen merecen la pena merecen la inmersión así que por este lado queda mostrado señalado una parte de este díptico que es el más breve porque ya digo que ella aunque nació antes bueno esa diferencia es insignificante tuvo menos tiempo para escribir tuvo menos tiempo para escribir además ya he dicho que sus afecciones de salud pues tampoco ayudaban así que esta es la primera parte del díptico más breve pero igual en valor y ahora presentaré haciendo la ficción de que es un autor aparte a su marido que le presta su apellido según la tradición anglosajona Robert Browning